El telón se cayó hace rato, hablándoles en serio Sería bueno si se dijeran las cosas a la cara Hablándose con la verdad y en tranquilidad Como personas civilizadas No se alcen la voz, esto no es una batalla Batalla entre la escritura En este formato tu voz no me alcanza Alzo mi mano al cielo agradeciendo la coraza Que protege de todo daño mi corazón Con razón y sentimiento escribo todo esto Puesto en mente y realizado en vida Con razón y sentimiento escribo todo esto Puesto en mente y realizado en vida Puesto en mente y realizado en vida Marco presencia, no eres de mi pertenencia Sin embargo vuelves a mi Mi determinación actual es verle el lado positivo A todo lo que paso Pese a las diferencias sigue su esencia Soy un servidor de excelencia No necesitas ciencia Oírme es esencial Esta noche especial Aunque el mundo me lo puso de cabeza Tan solo con un mensaje No puedo enojarme De traje Buen lenguaje Para que disfrutes el viaje El mejor pago del hip hop será el paisaje Mi juramento no es en vano Primero es Dios La familia que me dio Y los hermanos del camino No abandono mi destino Los que me quieran acompañar Benditos sean y vean Que la palabra si se cumple Al pie de la letra Detrás de cada maqueta No soy un careta Que sepas que te extraño caleta Si te fuiste o te perdí Simplemente fue por hueta Aún das vueltas por mi cabeza Pero no dejaré que te fieras en mis metas Ves la vuelta que nos da la vida Aunque todo vaya a cuesta arriba Es mejor avanzar de manera positiva Esa forma de seducción que me reactiva Vive hip hop de por vida Este deporte es pa' suicidas Ya no formo parte de tu vida Ni tú de la mía Pero no te regaría otra salida Amiga del alma Aguarda calma Ya volveremos a toparla Parla con o sin parlante Te doy mi aguante Y un abrazo gigante Aguarda calma Ya volveremos a toparla Parla con o sin parlante Te doy mi aguante Y un abrazo gigante Nos veremos más adelante Yau Eso es todo lo que te quería decir Con el último mensaje Que sepas bien que así es mi lenguaje Lo siento, se me va el brebaje Yau Volverás